Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. El colectivo ha reclamado en Cartagena espacio en los ámbitos políticos para poder llevar a cabo medidas que erradiquen el antigitanismo. Históricamente perseguidos y denostados por el resto de la sociedad, las diversas asociaciones que representan a día de hoy al pueblo gitano en Cartagena han alzado la voz durante la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Precisamente en torno a esa persecución que han sufrido a lo largo de los siglos, los colectivos gitanos han decidido plantarle cara debido al recrudecimiento, dicen, desde la extrema derecha de las políticas y actitudes antigitanas. Es necesario crear medidas reales, específicas y valientes que decidan combatir el antigitanismo. Esto ahora mismo no está ocurriendo, ni en el Estado español ni en Europa. Con el izado de la bandera romaní en la plaza del ayuntamiento, el colectivo ha reclamado un espacio para su cultura. Una cultura que ha aportado desde lenguaje hasta las artes y que quieren que sea estudiada en las aulas y en las universidades como medida para conocer mejor la diversidad que representan. También abogan por tener su espacio como sujetos activos y no como meros espectadores a los que hay que modelar. Nosotras decimos que somos unos sujetos activos y lo que reclamamos es estar en esos espacios de poder y privilegio para poder legislar, para poder participar desde la igualdad de oportunidades. El acto ha terminado con la entrega de distinciones a dos miembros del pueblo gitano de la comarca que por su sabiduría han merecido ese reconocimiento. Para finalizar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!